Para nosotros, muy contentos, día fantástico acá en Rosario, juntos con la segunda, para nosotros nuestra sexta maratón, y es un gusto poder juntar a la gente que hace la bolsa, a la segunda, a la familia, una maratón integrativa, con fines benéficos, en esta oportunidad estamos colaborando con dos grandes instituciones de Rosario, como es Oprome, y como es el Banco de Alimentos de Rosario, así que para nosotros es un gusto estar acá junto a ellos. Sí, y desde Oprome trajeron el colectivo, que nos comentaban de que la finalidad de los fondos recaudados son para la reparación. Sí, la verdad que es como que da la sensación que nunca es suficiente, porque obviamente las necesidades son importantes, pero todo suma, todo ayuda, y con esto lo que logramos es que todos juntos, a los dos mil, más de dos mil personas que nos acompañaron hoy, de alguna forma u otra, colaboren para lograr este sueño de Oprome, así que no, muy contentos con eso.